Mi gente, vengo con mis opiniones, mira, yo no sé, esto es mi opinión, yo siento, Jailene hace un video, no entiendo, y tiene un coche, y en el coche hay mucho dinero, la gente puede interpretar eso mal, de la manera que yo lo interpreto es, que su hija es dinero, o no sé, o sea, que ella tuvo un hijo por dinero, digo, yo lo interpreto de esa manera, porque como tú vas a hacer, es que te digo, hacen brutería, como tú vas a hacer un video, y en tu coche, está espreñada, y en tu coche, el coche está lleno de dinero, que tú estás insinuando, que tu hijo es, que tú tuviste, no sé, mija, yo, mire, denme su opinión, que es, porque es que no entiendo, o sea, porque tú vas a hacer un video, es que no sé si son brutería, o no sé, quién es su, sabiendo que la gente, ya la ve de una manera, ya creen que ella salió en cinta por dinero, por, claro, entonces, este, yo digo que eso es buscando, no sé, buscando atención, porque ella sabe que la gente va a hablar, ella no le gusta que la gente hable de ella mal, pero ella hace cosas que, que están mal, que, que, o sea, si tú no quieres que alguien hable mal de ti, pues no hagas cosas que, que den a entender, que lo que la gente está diciendo es cierto, eso es bien fácil, tú haces un video, ok, la chamaquita está trabajando, vamos a darle crédito por eso, la chamaquita está trabajando, hasta, hasta embarazada trabaja, eso hay que darle crédito a eso, porque es difícil estar embarazada y trabajando, pero, pero ten cuidado en lo que, en lo que tú, o sea, tú, tú no quieres que hablen mal de ti, pero lo que tú estás insinuando es que tu bebé te va a traer muchos chavos, o sea, no sé, estoy confundida, ustedes dígame en qué ustedes interpretan, yo quiero saber, qué ustedes interpretan, en que Jailene puso, hizo un video y dentro del coche hay mucho dinero, no entiendo, yo digo que la persona que tiene dinero, no, no, no es tan alabanciosa, no lo dice tanto, el que, sabes, el que tiene, el que tiene dinero de verdad no lo dice tanto, mira, Carol tiene tantos, tanto dinero, y, y Carol, tú no la ves, dándose guía de que tiene dinero, enseñando videos con dinero, no sé, al contrario, ella actúa como una muchacha regular, no ha perdido su esencia con la fama, porque ella, y ella, ella, ella lo puede hacer, porque ella tiene todo ese dinero, pero no ha perdido su esencia, y eso es lo que me gusta y por eso la voy a, esto es Team Bichota, mi canal es Team Bichota, y el que no sea Team Bichota, pues que siga caminando, pero anyway, y no me importa, no me importa lo que diga, eh, eh, nadie, ahora, yo quiero que ustedes me digan, porque estoy confundida, porque hacer un video con el coche, un coche y dinero adentro, si ustedes supieran que la gente que tiene mucho dinero, caminan hasta con tenis que hablan y esto, las tenis hablan, tú no los ves dándose guía de que tienen dinero, cuando yo era mesera, porque yo fui mesera, eh, tú veías una persona con uno, un blanquito con las tenis todo hecho, una porquería, y te dejaba una propina como de 100 dólares, y venía uno con mucho Gucci, y mucho, dando seguille, de que tengo esto y tengo lo otro, y te dejaba tres pesos de propina, dígame, no entiendo, que escándalo total, porque, por eso yo sé quien tiene chavo y quien no, pero, eh, dígame en que ustedes opinan de eso, antes de yo hacer cualquier analización y mi opinión, porque yo siento que, ella está tirando un indirecto a que esa niña, pues, tú sabes, le dejó dinero, o, para que las demás, porque la pobre Melisa, tú entiendes, yo no sé, yo siento algo, todavía no he podido analizar bien, porque tengo unos par de problemas, cuando yo arregle todos estos problemas, y lo que me pasa, yo puedo analizar, eh, pero dígame, que ustedes opinan, ay, chúpate esa, y yo me quedo boba, me quedo boba, mi gente.